Una fuerte tormenta invernal en el centro y sureste de Texas dejó una rápida acumulación de nieve, hasta de 8 pulgadas, causando viajes peligrosos en las autopistas. Pero emoción, a varias familias que salieron a recibir la nevada. A Jessica el manto blanco la agarró en su trabajo. A mí me sorprendió porque no hemos tenido nieve en como 3 años. Estaba muy divertido, sí estaban un poco feas las carreteras porque estaban muy resbalosas. La tormenta dejó sin luz al menos a 100 mil hogares en Texas y 50 mil en Louisiana y provocó serios daños en los techos de muchas casas, accidentes de tráfico y la caída de árboles que se convirtieron en barricadas en las zonas de Dallas, Austin y Houston. Pero también familias hispanas en Willis, Huntsville y Midland viajaron para saltar de alegría y disfrutar el espectáculo natural con sus hijos, haciendo muñecos de nieve y tomar fotografías. Hace mucho tiempo que no nos llegaba una nevada de estas, pero bueno, pues está bonito, se ve bien. Mucha gente lo toma, lo toma que hay mucho frío y todo, pero yo estoy muy feliz. O sea, aparte de eso hay que tener mucho cuidado. Aunque la tormenta ya pasó, aire frío se queda en varias regiones con temperaturas en el punto de congelación. Por un lado los vientos van a seguir soplando del norte y por el otro esa nieve que ya ha caído en la superficie va a hacer que las temperaturas mínimas se sientan aún más frescas. Comienza a derretirse la nieve, no hay acumulados significativos, pero todavía continúa esta capa de hielo gruesa en el suelo, por lo que las autoridades recomiendan tener cuidado al manejar. ¿En qué sistema?